Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Alexander Talavera y en esta ocasión chicos, después de un poquito de tiempo desconectado, les traigo las mejores páginas para que ustedes puedan descargar fuentes completamente gratis, ya sea que los quieran ocupar para sus páginas de Word, para cartas, para diseño de página web, diseño gráfico, etc, 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 aquí lo pueden encontrar. Sin más, les recuerdo también de que acá arriba va a aparecer una tarjetita en donde les voy a enseñar donde pueden ustedes descargar los mejores vectores completamente gratis, además, imágenes completamente gratis, libre de derecho, con licencia que ustedes pueden ocupar aquí arriba, va a aparecer una tarjetita para que le pinches también completamente gratuito esos recursos. Entonces, sin más, empecemos. La primera página que supongo que ya la mayoría conocen es Google Fonts, ¿ok? Google Fonts, muchachos, es una herramienta muy, creo que muy poderosa en la cual nos permiten poder descargar fuentes, pero a su vez poderla ocupar en nuestros proyectos web, ¿ok? Es decir, yo puedo venir acá y yo puedo descargarme esta que tengo acá, esta que dice Roboto, claro, es la clásica Roboto. Entonces, acá aparece que nosotros podemos seleccionar una lista de específicamente el estilo que nosotros queremos, miren, seleccionamos el estilo y le damos en descargar o preferiblemente aquí arriba, que es lo que yo les recomiendo, de una le dan descargar la familia. Una vez ustedes le dan aquí en Download Family, no sé si se fijan aquí abajo a la izquierda, ya comienza a descargar. Yo le voy a dar clic y aquí tienen, miren, todas las fuentes que ustedes pueden ocupar. Aquí tienen el término de licencia que ustedes pueden ocupar, es completamente libre, ¿ok? Para que ustedes lo puedan ocupar sin ningún tipo de problema en su diseño. También, si yo por ejemplo le doy seleccionar este tipo de fuente, ¿verdad? Y yo luego le doy acá en ver las diferentes fuentes que he seleccionado. Y yo le doy allá donde dice Envended, aquí arriba en la parte superior. Aquí me aparece cómo yo lo tengo que ocupar en el caso de que lo quiera usar como en mi página web, perdón. Aquí tenemos el link haciendo referencia al HTTP de Google Forms. Y aquí tenemos la regla que nos especifica que la familia de fuentes que vamos a ocupar, ¿ok? Que es Roboto. Es más, ahorita les voy a poner una prueba. Ok, estoy acá en Visual Studio Code, me creé una carpeta que se prueba a YouTube. Y voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar index.html. Esto lo hago, muchachos, por el motivo de que quiero explicarles cómo se utilizan estas fuentes en el sitio web. Voy a crear el típico documento HTML5, lo voy a poner prueba. Aquí es completamente en español, voy a guardar. Y aquí en el archivo CSS voy a crear un archivo que se va a llamar estilos.css. Y acá es donde me va a pedir lo que nosotros queramos. Voy a crear un h1 con la palabra prueba, ¿verdad? Voy a guardar. Acá en la carpeta simplemente lo voy a abrir con el index. Y aquí tienen la palabra prueba, ¿ok? Voy a regresar al Visual Studio Code. Y me voy a ir al Chrome. Y voy a irme aquí a donde dice Roboto. Voy a copiar esta primera línea que dice link. Los links van después de lo que es el title. Voy a también a darle la parte del link. Y voy a decirle que es un objeto CSS. ¿Ok? Esto no es necesario, ¿verdad? Pero quiero que ustedes lo vean. Estilos.css. Acá le voy a decir que el body va a tener... Aquí está, un phone family, Roboto. Voy a guardar, ¿verdad? Y voy a irme al Google Chrome y voy a actualizar las páginas. Y miren, ya tienen aquí lo que dice prueba. Ahí tienen que ustedes lo pueden ocupar perfectamente en su sitio web para que vean que no hay ningún problema. La siguiente fuente es da phone. Esta sí es requerida de que ustedes la ocupen para su diseño gráfico. Perdón, para su diseño de flyer, tarjeta de presentación, boceto, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos varias fuentes. ¿Cuál es el problema de esta página, muchachos? Que a veces hay fuentes en las cuales no vienen con licencia. Incluida aquí tenemos la robota. A veces podemos descargar fuentes que son ilegales, entre comillas, que no tienen los permisos necesarios, la licencia para que ustedes la puedan ocupar en su diseño. Y si en el país donde ustedes viven tienen restricciones en el caso de los derechos de autor, pueden salir seriamente lastimados en la parte legal. Entonces, yo les recomiendo que tengan mucha precaución. Si es un caso para privado, pues yo les recomiendo que lo ocupen siempre y cuando sea privada. Aquí pueden entrar, por ejemplo, a esta Viva New. Ustedes entran y le dan aquí en descargar. Y aquí comienza a descargar sin ningún problema. Aquí la tienen, miren. Simplemente le dan doble clic y le dan instalar sin problema. Yo ya la tengo instalada. Díganme que si la quiero reemplazar. No, porque yo seguramente instalé toda la familia. Entonces, no me sale muy bien hacer esto. Luego, la siguiente página que tenemos es 1101 Free Fonts. Aquí tenemos fuentes que a ustedes les pueden servir para poder descargarlas. Antes que me pregunten, ¿cómo sabemos el tipo de letra que están ocupando? En otro video les explicaré las herramientas. Son tres páginas que yo ocupo. Se las explicaré en otro video. Entonces, la primera es Betty Angel Black Bones. Aquí tenemos fuentes para que nosotros podemos descargar. Es más, aquí les dicen que si quieren comprar la licencia. ¿Ok? Aquí podemos descargar. Supongo que es una prueba. Una para uso personal esta. Entonces, la pueden ocupar y la pueden instalar sin problema. Lo voy a dar a instalar para que vean. Y ya se instaló sin ningún problema. Ya la pueden ocupar en su archivo de Word, en su litro de oro, en su Photoshop sin problemas. Aquí la tienen. Además, te recuerdo de que si lo que desea es descargar música, páginas sin libres de derechos de autor, o sea, sin copyright. Acá arriba les va a aparecer música libre de derechos en donde ustedes pueden descargar y ocuparle sus videos, en sus canciones, etc. Aquí arriba para que pinche aquí, aquí, aquí arriba le va a aparecer. Luego, la última página que les quiero mostrar y en mi opinión es la cual yo uso. Y es la que yo les recomiendo si van a estar ocupando este tipo de fuentes para sus proyectos reales que tengan que entregar. Es PhoneSquery. Es una página que se dedica mucho a lo que el tratado de fuentes, pero con licencias. Por ejemplo, esta, si yo le doy clic acá, a esta fuente, y yo le doy en descargar, miren lo que pasa. Me redirecciona a la página en sí, en donde yo necesito comprarla, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Entonces me va a decir, entonces no es gratis, ¿cómo no? Miren, si se fijan acá, aparece Download OTF, que son las extensiones de la fuente, pero dice Upside. O sea, que tenemos que buscarla en sitio web aparte de acá, de PhoneSquery, que nos va a redireccionar a otro sitio para que la compremos. Si yo sigo bajando, aquí aparece Download OTF sin el Upside. Si ustedes le dan clic, aquí ya yo puedo venir y descargarla directamente sin que me redireccione. Miren, aquí la tienen sin problema. Le voy a dar clic y aquí aparecen todas las fuentes que ustedes la pueden ocupar. ¿Qué es lo interesante de esta página? Que las fuentes que ustedes descarguen de acá, aquí, por ejemplo, está gratis, que descarguen. No se tienen que preocupar con la licencia, porque ellos ya se encargan de ustedes para eso. Entonces la pueden ocupar sin problema en sus diferentes diseños para que no tengan ningún problema. Les recuerdo también de que si les ha gustado el video, suscríbanse al canal, comenta si te ha gustado, regálame un like. Y recuerda, por favor, compartirlo que me ayuda muchísimo. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Adiós.